Snake contra Ness Por favor, corríganme si estoy mal para hasta donde esté Snake Ness está muy a favor a Ness Pero sé que AC no es ajeno a este tipo de macho ¿Por qué? En San Diego, en Zocal, hay un Ness que se llama Devo Devo es un muy buen Ness Y yo sé que AC ya le ha ganado antes Entonces, con el macho está más que familiarizado Pero vamos a ver si el Ness de TM4 es suficiente Para hacerle... Para hacerle este... Frente Ahí sí Estos son props a Devo también por este... Porque gracias a él tienen el Match of Knowledge allá en San Diego Allá en Zocal Muy bien, ahorita está... Esto está muy parejo Incluso AC está consciente que no puede utilizar las granadas como él quiere Porque Ness ya está listo con este PSA Magnet Listo nada más para atacar Para absorber el daño Y no le crean que le sube de porcentaje unos 3 o 4% O sea, está hasta los 20, 30, 10 Es una ventaja que se va a aprovechar muy bien Backthrow no va a matar todavía Y el PK Fire se va a ir hasta arriba Sin embargo no alcanza AC pero Sapper sí lo va a alcanzar TM4 llevándose el primer Stock Y teniendo la ventaja en este juego Ok, PK Thunder no va a conectar Y la Nikita, ok, utilizando el Fer nada más para quitarse la Nikita de encima TM4 Y Q500 La Nikita de nuevo Y utilizando el PK Flash Es raro que los Ness utilicen el PK Flash Los he visto que lo usan de esta manera así para precisamente quitarse a contrincantes de encima Pero es raro Es raro ver a Ness así de high level la verdad Es raro Normalmente eso nomás los ves en torneos grandes Son for glory Que diga en Elite Smash, perdón Aquí mientras tanto Ambos están iguales en Stock AC Intenta acercarse Pero les digo O sea, el juego de AC tiene que cambiar por completo El PK Fire lo va a alcanzar hasta arriba Nada más para dejarle un Stock a AC Insisto en que el matchup sí está muy difícil Porque no puedes utilizar tus granadas Tus C4 como tú quieres Porque Ness ya está listo para absorberlo Uy Dios Es que cerca estuvo eso Para que conectara el PK Thunder número 2 Ok, bueno Forward Tilt Y el Dash Attack también Ok, TN Fort se está viviendo Hace un poco apresurado con estos Forward Tilt Y ahorita hace estar en una posición muy peligrosa Va a poder llegar Sí Buen Roll Reef Ok, ok, TN Fort Ok, tranquilo Tranquilo Esto solo es un Die Wiggly en Tijuana No estamos en No estamos en Génesis En Génesis 10 Ok, de nuevo Otro Grab por parte de AC Nada más manteniendo el espacio ¿Ven? Es lo que les digo O sea, TN Fort ya estaba listo Con este PSI Magnet Y Uy, oh, qué buen tech Excelente tech por parte de TN Fort Y Qué buena recuperación Dios Y recuperación A NER Todavía no va a matar La recuperación de este muchacho es absurda Qué buen NER Por parte de AC también Si no hubieras hecho Ardoch ahí Yo hubiera sido el fin del juego Ok, Backer Ahorita ya con cualquier cosa Ese Upsearch va a conectar de lleno TN Fort dándole Dándole la victoria a TN Fort 1 a 0 Dios, no puede ser Qué rico estuvo ese set Estuvo back and forth Pero Insisto O sea, les digo que AC no puede No puede Jugar su juego con Snake De hecho ahorita, ven Es lo que les digo O sea, optó por nada más En vez de usar a Snake Usar a Meta Knight Es un personaje que también hace Se le reconoce mucho por Ajá Lo usa muy bien Así que vamos a ver Cómo se desempeña Este Meta Knight Contra TN Fort Dash Attack Comenzando con las conversiones Ok, AC Te veo Ahorita ya se va a poder mover Con más libertad Y no tiene que preocuparse Por lanzar proyectiles Nada más por Estar directo En la cara de TN Fort Y comenzar sus conversiones Comenzar sus combos Sus ladders Como ahorita lo vamos a ver No alcanza a dar El segundo upper Desafortunadamente Ahí AC Con el Stair Dodge Evadiendo el graph Y la prueba a conectar No, todavía no Uy, pero el drag down Fair A Fortile Sí va a dar Qué buenas conversiones Por parte de TN Fort Indiana Best region What is this? I don't know I mean I'm seeing Indiana Currently is the best region Not in the US In the world Let's go Next to Brazil Bien, buen error Oh Oh, Dios Ese PK PK Thunder Número 2 Por poquito Conectando Y significa No tiene nada De lag Al final Ok, AC Con ese Con ese side B Con ese taladro Ok, ok Este, el PK El PK Thunder Conectando primero Que su backer Ok, ahora AC Está teniendo problemas En llegar De hecho El nerd No va a alcanzar Y ok Uy, buen Get up Ataca Ya estaba listo Tiene forma nada más Para castigar en el edge Y ese up B out of shield Será suficiente Para AC Para acabar con el primer Stock de Team Fort Se está yendo demasiado fuerte De hecho Ahorita Team Fort ¿Qué será? ¿Será que ganará el torneo? No lo creo Tal vez PK Fire Para quitárselo de encima Ok, Dauntil A forward Que el daño seguro No quiso arriesgarse Buen Fer también Ok, lo tiene fuera del stage AC ¿Qué va a hacer? Decidiendo arriesgarse Oh, y con ese downer Conect Queriendo conectar Oh, ya sé Con esa paciencia Con ese force match Pero al final de cuentas No lo va a conectar Estaba muy lejos PK Thunder Oh, que buena evasión Por parte de AC Haciendo fastfall Y air dodge Para precisamente evitar El PK Thunder Que buena recuperación Por parte de Team Fort Agarrando desprevenido AC Ese up beat Todavía no va a matar Muy bien Buen forward Buen forward Ok, AC spameando Los forward Y buena Y buena recuperación A ese downer Para así Castigarlo Let's go Quitándole un stock Ok, ya sé Con esos dash attacks Ese dash attack Es muy seguro Para metanite Porque Ya sea el sour spot O el sweet spot En porcentajes bajos Va a conectar Y va a combiar Ok, AC De nuevo con ese dash Ok, se va al daño seguro Single hit Single upper A up beat Ok Te veo AC Te veo Buen forward AC es de la nada Ya está teniendo la ventaja En este juego Comenzó muy mal De hecho Comenzó Algo Algo flojo Pero ahorita ya está Saliendo recuperar Buen Ok Went down till Creo que ya no va a llegar Team 4 ya no va a llegar Si, ya no GG Que buen juego Por parte de AC GG GG Ahora va 1-1 Favor Dios Va 1-1 Favor el chat Como siempre El chat Siempre va ganando Chat Always winning Muy bien Vamos a comenzar Con el tercer Y último juego Creo que estos Winners Cards Todavía Así que Estos 2 de 3 Recuerden que en estos Torneos de XTR 3 de 5 No va a ir Hasta Winners Finals 3 de 5 Nada más es Losers Finals A Winners Finals Y Grand Finals Todo lo demás va a ser 2 de 3 Principalmente por el tiempo Porque nos tenemos que retirar Temprano De aquí del trompito Así que disculpen Las inconveniencias Si el top 8 Por completo No es 3 de 5 Pero pues Así es como son las cosas Aquí Una disculpa Muy bien De hecho Ahorita 100 for Comenzando fuerte Ya con Ventaja porcentual De más del 50% Oh y ese Ok Buen tech Por parte de AC De hecho Excelente tech Ok Dash attack Les digo Ese dash attack Está muy seguro Hace paciente Esperando en ese escudo Buen fer Y Ok Vi Apenitas Ese Upper up Vi conectando Apenitas Excelente DI Ok Upper Si claro que si Ese true combo True combo No true combo De PK Thunder A Upper Le va a dar El primer stock A 100 for De hecho Jugando demasiado Sólido Ok Que va a pasar Down throw AC Tiene una situación Peligrosa En contra de 100 for Le falla El tech Desafortunadamente Ahí Igual hizo Airdoch Y si lo esquivaba Yo creo que Ya no iba a llegar Así que Fue un win-win Para AC Ahí Otro Para poner una situación Incómoda AC Se va a ir Con el remolino Ok Buen mix-up Ahí en su recuperación En su aterrizaje Downer A downer A otro downer Ok AC Turbo modo Uy Solader Y se espera Uy Que buena Que buena Paciencia Por parte de AC Esperó a Leerdoch Y con el neutral B Lo castigó Y lo mandó A la blasto No puede ser El nivel de AC Es impresionante Con Meta Knight Que rico estuvo eso Que sexy se vio Tienfort No le gustó eso Al parecer Y ahorita Está sobre AC No lo está dejando respirar Buen nerf A otro nerf De hecho Acer ahorita Se está confiando En Ok Buen tomahawk Dash attack Oh No, no No hizo dash Hizo upper Ok A nerf Interesante Interesante Otro Otro dash attack Y quiso Otra vez Combiar Con esos ladders No conecto Del lleno A ver Que mix up va a hacer Oh Ya se Hace Excelente Con estos mix up Recovery Sin embargo Estaba listo Ahí Tienfort Ya nada más Cargando el up smash Por cualquier cosa Incluso Se si a erdoch O si se cubría Ya estaba muerto Muy inteligente Ahí por parte De Tienfort Y estamos en nuestro Last game Last game De este set Quien gane de aquí Siguen winners Buen nerd Ok Hace Uy El two frame No Le falla por poquito Recuerden que El four smash De metaneth Sale muy rápido Y no tiene ending lag Entonces lo puede spamear Tanto como quiera A menos que haya un proyectil Como PK fire Buen nerd Arf shield Este down B Uy Buen nerd Lo hizo por parte de AC Tiene a Tienfort En situación muy peligrosa Ok Tranquilo Tienfort Tranquilo Dash attack Nada más daño Seguro AC Y El segundo golpe Falló Desafortunadamente Uy Ahí UB UB True combo No puede ser Vi la intención de Tienfort Que era romperle el escudo AC Lo reconoció Mantuvo shield En cuanto acabó El up B de NES NES AC atacó con su propio UB Y GG GG Se hace Super clutch De nuevo De nuevo Tienfort El rey del clutch Sin embargo Esta vez el clutch Fue a favor A AC Fue a favor Eeeh ¡Gracias!